¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Mika, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a estar todo un día conmigo. Van a ver cómo es un día en mi vida normal, un día en el que no tengo pensada hacer muchas cosas, pero bueno, al principio lo que hice fue levantarme y desayunar, que no lo grabé porque es que me olvidé que iba a grabar esto. Pero, ahora me voy a ir al gimnasio, primero voy a grabar unas cositas para TikTok, y después ya me voy para el gimnasio, así que les voy a ir mostrando todo mi día. Bueno gente, el tema es el siguiente, me voy a ir al gimnasio, pero ¿qué pasa? Que estuve acomodando un poco mi casa y se me hizo un poco tarde, entonces lo que voy a hacer son, ahí, 11 y 26 de la mañana, lo que voy a hacer va a ser hacer un mate, que ahora va a llegar mi mamá del trabajo, y siempre que llega tomo mate, le voy a hacer un mate, voy a tomar algo así como de media mañana, algo tranqui, y ahí sí, ya me cambio, me voy para el gimnasio, después del gimnasio ya vuelvo a almuerzo, al almuerzo, y bueno, hoy a la tarde no sé qué voy a hacer, pero, pero bueno. El agua ya la puse a calentar, así que ahora lo que voy a hacer va a ser prepararme el mate, acá tengo el frasco con la hierba. Estoy como desenfocada, ¿no? Ahí va. Es que esto se me va a caer, no le veo futuro en ninguno. Soy pésima haciendo mates, pero tipo pésima, pésima. ¿Me salen tomables? Obviamente, o sea, lógicamente son tomables, pero la verdad es que no me salen nada ricos. Entonces, a ver, mi mamá y yo tomamos el mate dulce. Entonces, acá tengo... ¿Por qué enfoca la bombilla y no enfoca mi cara? Es que no lo entiendo. El urncolante, y bueno, nada, se lo vamos a poner aquí. Uy. Se me fue un poquito la mierda. Voy a esperar a que esté el agua y lo probamos en vivo. Salimos de noche, sonando los coches, la noche se envía. Te hiciste un beso, yeah, 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 yeah. Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada. Bueno, gente, cuestión, el mate ya está. Mientras captamos, se hace bastante rápido. Yo siempre corto el agua y nunca sé si realmente estará o no. Esperen, porque después me critican, me dicen que mi mate es una sopa. No me gusta que me critiquen el mate, ¿vieron? Mirá, mirá qué bonito que está. Cheguéate qué buen mate. Eh, está muy rico. Está muy rico y es el primero, eh. Ojo. Ojo con Mika, porque está muy rico y es el primero. Está muy bueno, de verdad. Bueno, gente, continuemos. Nos vamos a ir al gimnasio finalmente. No saben, ayer estuve trabajando todo brazos. ¿Cómo me duelen los pectorales? Estoy haciendo este, estoy haciendo este, estoy haciendo este. Y la parte de acá estoy como un poco dura, en verdad. Me voy a poner este pantalón. Y arriba me quiero poner, tipo, una remada cortita. Porque ese pantalón es como muy suelto y no quiero parecer como una carpa. El mejor corpino para entregar, yo se los voy a mostrar. A ver, es este. El problema es que lo usé para Halloween y lo tuve que manchar con sangre falsa y quedó todo manchado. Pero bueno, no importa porque es muy cómodo para entrenar. Te agarra súper bien todo. Y después de arriba de esto me pongo una remera y listo, ¿me entendés? Bueno, a ver, miren. Ahí estamos, conseguí recuperar mi corpino deportivo Nike. Así que ya estamos. Queda un poco mal porque es negro y como que se ve. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Hola gente, bueno, ya volví al gimnasio. Quería grabarles pedacitos tipo del entrenamiento, pero no pude porque... No pude porque había un chico de mi urba. Literalmente todo el lugar donde yo vivo, todo el pueblo donde yo vivo, van todos al mismo gimnasio. Y pensé que no había nadie y estaba este chico y me da vergüenza porque me da vergüenza grabar en público y demás. Entonces, bueno, nada, no grabé. Pero al final el itinerario del día es ahora me voy a merendar, me voy a cambiar y me voy a ir al centro. Me voy a encontrar con Toxi. Vamos a tomar un cafecito o algo de eso y después nos vamos para el local. Y acá tengo la merienda, me hice un café que, miren, no se ve. Ole, ole. Y dos tostadas con tomate. La pinta que tiene esto. Increíble. Me como esto y me voy para el centro. Bueno, gente, yo me voy al local. Miren mi outfit. Uy, que me cargo el ar de luz. Y nada, ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme los aros. Porque sin aros me siento literalmente vacía y no me gusta. Y con estas unías, miren mis unías. Que están muy lindas, por cierto, pero es que no puedo hacer absolutamente nada. Literalmente me cuesta limpiarme el culo cuando voy a la mañana. Imaginate ponerme los aros. Voy a ir así porque hoy hace bastante calor, pero me voy a llevar igualmente una campera porque tampoco es que me quiero morir de frío. Y que me agarre hipotermia. Hola, ya estoy en el tren, así que ya estoy yendo a casa. Hace 20 grados y se supone que estamos en invierno. Una temperatura hermosa. Gente, el tema es el siguiente. No vamos a quedar al final con Toxi. No vamos a quedar con Toxi porque Toxi me dejó algo así como plantada. Pero lo que vamos a hacer va a ser tomar un café mientras esperamos a Beca que llegue. Y cuando llegue a Beca nos vamos juntas al local. Voy a ir por el ascensor. Que no me gusta ir al ascensor porque me quedo cerrada acá, tipo, ¿quién me rescata? Pero es que odio... Ahí está subiendo. Es que odio, detesto subir escaleras. Y no en todos lados hay escaleras mecánicas. Tipo, hay ascensor y escalera normal. O ambas, pero... Así que... Este ascensor... Nadie se debe subir a este ascensor hace 37 años. Ahí vino, mirá. A ver si sobrevivimos. Vamos a ver. Tenemos que ir a la salida, o sea, al menos dos. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Perfecto, llegamos bien. Así que ahora vamos a la salida y nos vamos a ir a tomar un cafecito a Starbucks. Bueno, gente, se ve fatal, se ve súper mal. Pero el tema es, fui a Starbucks, me pedí un café blanco y frío. El tema es que en Starbucks no había mesas afuera y el local está a una cuadrada del Starbucks. Entonces, dije, bueno, voy al local. Yo qué sé. No sé cómo me están mirando. ¿Qué me miran? ¿Qué tal? Bueno. El día de ayer el vlog terminó ahí. ¿Por qué? Porque básicamente no hice más nada. Estuve en el local. Fue bastante aburrido. Sinceramente no hicimos nada en el local. Entonces, termino ahí. Hoy me levanté. Les voy a meter este pedacito del vlog de hoy. Junto con el de ayer. Porque les quiero mostrar lo que hice. Hoy de la mañana fui al mercadillo. ¿Qué es el mercadillo? Es un mercadillo. Es como si fuera, para que se den una idea. A ver, a mí me dio vibra la salada. ¿No sé si alguna vez fueron a la salada? Bueno, es ese estilo. Les voy a dejar alguna foto por acá que saqué. Ok. Cuestión. Me estuve comprando cosas que venden súper baratas. Pero súper baratas. Y les voy a mostrar porque les quiero hacer el unboxing. Porque si no es que... Yo qué sé. Todas las prendas, todas las pagué un euro. Un euro todas las prendas y cinco euros los bolsos. ¿Ok? Así que les voy a mostrar. En primer lugar, me compré esta remera. Que es así. Es tipo toda transparente. Así. Y con un corpino tipo negro. ¿Sabés lo bien que queda? Una perraza. Después me compré esta camisa. Perdonen que las cosas están un poco arrugadas. Pero es que la señora literalmente me las hizo un bollo y me las metí dentro de la bolsa. O sea, por la cara. Esta camisa, que es así. Está muy buena también. Como toda sueltita. Y yo qué sé. Como que... Mi mente la vio con un pantalón negro y unas botas blancas. No sé. Como que yo la proyecté así. Después tenemos esta remerita así. Que es... A los costados. Tenemos esta así. Toda sueltita y basiquita. Tenemos... Miren esto. Esto. Que son como las manguitas. Que yo dije, con un pantalón negro. El body negro. O sea, porque mi cabeza cuando veo una prenda como que te da un outfit. ¿Viste? Entonces yo dije, con el body negro. Un pantalón negro. Y esto que son como solamente las manguitas. Nada. Tipo, 10 de 10. Tenemos esta camisa. Que me da como muy estilo vintage. ¿Con qué la usaría? No sé. Pero es que me gusta la verdad. Como abierta. Como así. El pulabercito. Así. También cortito. Perdón. Que está arrugado. Que mierda. Esta es la única que no me gustó mucho. Que cuando la vi me gustó. Pero después me la probé. Y dije... No me convence. Está muy linda. Pero bueno. No sé. Tendría que armar un outfit que me guste 100%. Después me compré unas medias. Porque mañana voy a salir. Y es que para no morirme de frío. Que me queda un poco corto el tiro. Es un poco incómodo. Pero bueno. Y les voy a mostrar la mejor parte. Que son los bolsos. Son los mejores bolsos que vas a ver en tu vida. En primer lugar tenemos un bolso. Que es... Epa. Que es así. Tiene la tira. Se puede alargar o achicar. Como quieras. Es como rosa bebé. Es muy lindo. Tiene un cierre acá. Y adentro es así. Y encima tiene más cierres adentro todavía. Está muy bueno. Y el otro bolso. 5 euros chicos. Y tiene la M de Micaela. Bueno. Todos sabemos que la M es de la imitación. Pero no importa. Yo prefiero pensar que la M es de Micaela. Porque el bolso este estaba destinado para mí. Y acá tiene un bolsillo. Y adentro. Es gigante. No solo que es gigante. Sino que tiene un montón de divisiones. Es como súper placentero. Porque mira. Lo puedes organizar como se te cante. Y tiene 3 millones de cierres. Así que nada. Una excelente compra. Fue una excelente mañana. Y tengo que dejar de gastar plata. Así que nada gente. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue una mezcla entre un vlog de un día. Y como soy una pésima vloguera. Un vlog del otro día. ¿Por qué no? Así que hacemos un mejunje. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Y bueno. Nada. No se olviden de seguirme en TikTok y en Instagram. Como siempre. Y nos vemos en el próximo video. Mierda.